¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy bien porque hoy comenzamos un nuevo programa de Tiempo para Aprender del curso de Historiografía y Economía de cuarto de secundaria, solo aquí por USMPTV Aprende con Todo. ¿Y saben qué es la sostenibilidad? Es mantener por un buen tiempo el bienestar ambiental, social y económico. Es por eso que se ha ideado un modelo de desarrollo sostenible para beneficiar a todos, las empresas, los consumidores y la naturaleza. Chévere, ¿no? No olvidemos que nuestro país tiene una gran abundancia de recursos naturales, pero lamentablemente eso no asegura el desarrollo. Por eso necesitamos un buen planeamiento para llegar al éxito, al infinito y más allá. Huguito, ¿sabes qué es el desarrollo sostenible? Según los investigadores Antonio Braquech y Cecilia Mendiola, el modelo de desarrollo sostenible tiene estos componentes. Ambiental, social, tecnológico y económico. En el ambiental, se refiere a la conservación del medio ambiente y sus recursos naturales. Por ejemplo, por cada árbol talado se deben plantar por lo menos tres arbolitos. En el social, se refiere a regular el crecimiento poblacional. Es que ya somos un montón en la tierra y mientras más somos, más recursos gastamos. En lo tecnológico, implica la transformación de la tecnología industrial usando tecnologías más eficientes y limpias, que ahorren recursos naturales y tengan menos impacto en el medio ambiente. En cuanto a lo económico, el crecimiento de ganancias debe ayudar a mantener el medio ambiente. Eso beneficiará a las generaciones de ahora y del futuro. ¡Qué chévere! Hugo, tú que tomas tu carro, debes saber que la gasolina es contaminante para el medio ambiente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Resulta que existe el etanol. El etanol es un combustible limpio que está hecho de fermentación del azúcar o del almidón de maíz. Lo malo es que se sacrificaría miles de hectáreas de campos de cultivo solo para hacer combustible. Es fundamental planificar el uso de los recursos, teniendo en cuenta las condiciones ambientales. También es importante mantener la productividad de los suelos agrícolas para garantizar el abastecimiento de los alimentos, además de planificar el uso de agua. Para promover el desarrollo sostenible, es necesario generar la capacidad científica y tecnológica a fin de manejar los recursos naturales y disminuir el impacto de los desechos que dejan las industrias. ¡Mira, Hugo! El Perú tiene condiciones geográficas y climáticas increíbles, que lo convierten en uno de los pocos países megadiversos en el mundo. Ahora te preguntarás, Hugo, ¿por qué seguimos siendo un país subdesarrollado? Primero, hay que decir que el Perú ha tenido algunos periodos de crecimiento económico en su historia gracias a sus recursos naturales. Por ejemplo, en el siglo XIX se exportó el guano y el salitre. Muchos años después, en el siglo XX se exportó el caucho, azúcar, algodón, anchoveta, petróleo, minerales, etc. Lo malo es que estos periodos de abundancia duraron poquitito, y además los extranjeros podían decir, ¡Mmm, ya no nos interesa este producto! Y resulta que toda la riqueza no se distribuía de manera adecuada a las demás zonas del país, en especial de las más pobres. Esta diferencia económica acentuaba las diferencias sociales, económicas y culturales entre la capital y las regiones del interior del país. Sí, Hugo, pero eso no es lo peor, sino que también la explotación de recursos ha traído impactos ambientales y sociales negativos. Por eso, el Estado tiene que ponerse las pilas para que se hagan reformas estructurales que permitan un desarrollo económico equilibrado y sostenible. Y ¡ojo! Siempre cuidando el medio ambiente. ¿Sabe lo que es un boom? No, nada que ver con explosivos. Un boom es un periodo de expansión de una actividad económica, y como ya hemos visto, el Perú ha tenido un montón de booms, como por ejemplo, mmm, el pesquero, hace muchísimos años. Y desde hace dos décadas, el Perú pasa por una buena situación en el sector minero. Pero no todo es color de rosas, no, no, no. Los efectos negativos que causa la minería en el medio ambiente y en la población han generado varios conflictos que son difíciles de acabar. Entre 1900 y la década de 1960, la minería estuvo en manos de las empresas extranjeras. Sí, empresas extranjeras que explotaban como querían los minerales. Claro, según la demanda del mercado internacional. Mientras tanto, el Estado les daba leyes. Un conjunto de leyes que fueron respetadas poco a poco. Pero recién en 1968, la actividad minera pasó a manos del Estado. ¿Por qué? Te explico, Hugo. En ese entonces gobernaba el general Juan Velasco Alvarado. En su gobierno hubo un montón de nacionalizaciones de las empresas privadas. Sí, ahora la explotación de yacimiento, la comercialización, el refinado y exportación de minerales estaba en manos de la empresa estatal. En el Perú, la actividad minera se desarrolla principalmente en la cordillera de los Andes. Sí, en la cordillera de los Andes. A partir de la década de 1980, los proyectos mineros pasaron a manos de la mediana y pequeña minería. Lamentablemente, coincidió con la época del terrorismo. Sí, los terroristas atacaban las minas para robar materiales explosivos o para imponer cupos y recién ahí dejarlos trabajar. Esto obligó a muchas de estas empresas a cerrar y alejó a las compañías mineras transnacionales. ¡Guau! ¡Qué feo! La expansión de la actividad minera en el país ha aumentado las zonas de explotación de 4 millones de hectáreas a casi 23 millones. Esto equivale a 15% de todo el territorio nacional. Otro punto importante es que la actividad minera tiene mucho impacto ambiental y social, a pesar de la existencia de normas de protección. Esto causa la contaminación y los posteriores conflictos sociales entre empresas mineras y comunidades. Desde 1990 se inició una nueva etapa de la minería peruana. Nuestro país recibió millones de millones de dólares de inversión extranjera. Mira Hugo, un cerrazo de plata. Con esto se consolidaron las grandes empresas mineras locales. También se impulsó la minería con la creación de leyes como la Ley de la Promoción a la Inversión Minera, promulgada en 1991. Mira Hugo, muchas de estas políticas impulsaron la privatización de los decimientos y proyectos que se encontraban en manos del Estado. Mira estas cifras. En la actualidad, la minería representaba el 60% de las exportaciones totales del país. Lo que sí debemos hacer, Hugo, es que estos beneficios lleguen de manera equilibrada para todos. Ah, y no nos olvidemos nunca de preservar el medio ambiente. Recordemos que la minería ilegal le ha hecho mucho daño a nuestro país. Por eso hay personas que están recontra molestas con las minerías. En los últimos años se han dado los denominados negocios limpios. Aquellos negocios que buscan generar un menor impacto ambiental y una gran responsabilidad social. Un ejemplo de negocio limpio es el reciclaje. Anualmente, solo la capital del Perú genera más de 2 millones de toneladas de basura al año. El reciclaje es una gran iniciativa, no solo aquí, sino en todo el mundo. Ahora es tu turno. ¿Qué modelo tienen los componentes ambiental, social, tecnológico y económico? Desarrollo equilibrado. Desarrollo sostenible. Desarrollo ponderado. ¡Excelente! Según los investigadores Antonio Bradett y Cecilia Mendiola, el modelo de desarrollo sostenible tiene estos componentes. Ambiental, social, tecnológico y económico. ¿En qué año las actividades pasaron a manos del Estado peruano? 1962. 1960. 1968. ¡Muy bien! Entre 1900 y la década de 1960, la minería estuvo en manos de las empresas extranjeras. Pero en 1968, el presidente Juan Velasco Alvarado nacionalizó las actividades mineras. ¿A partir de qué década los proyectos mineros pasaron a manos de la mediana y pequeña minería? 1990. 1980. 1970. ¡Correcto! A partir de la década de 1980, los proyectos mineros pasaron a manos de la mediana y pequeña minería. Lamentablemente, coincidió con la época del terrorismo. Esto obligó a muchas de estas empresas a cerrar y alejó a las compañías mineras transnacionales. ¡Hoy aprendimos qué! Según los investigadores Antonio Braque y Cecilia Mendiola, el modelo de desarrollo sostenible tiene estos componentes. Ambiental, social, tecnológico y económico. El etanol es un combustible limpio que está hecho de la fermentación del azúcar o del almidón de maíz. Sin embargo, se sacrificarían miles de hectáreas de campo de cultivo solo para hacer combustible. El Perú ha tenido algunos periodos de crecimiento económico en su historia, gracias a sus recursos naturales. En el siglo XIX se exportó el guano y el salitre. Muchos años después, en el siglo XX, se exportó el caucho, azúcar, algodón, anchoveta, petróleo, minerales, etc. Sin embargo, estos periodos de abundancia duraron poco. Además, todas las riquezas no se distribuían de manera adecuada a las demás zonas del país, en especial de las más pobres. Entre 1900 y la década de 1960, la minería estuvo en manos de las empresas extranjeras. Las empresas extranjeras explotaban los minerales según la demanda del mercado internacional. A partir de 1968, en el Perú, la explotación de yacimiento, la comercialización, el refinado y exportación de minerales pasaron a manos de la empresa estatal. A partir de la década de 1980, los proyectos mineros pasaron a manos de la mediana y pequeña minería. Lamentablemente, coincidió con la época del terrorismo. Esto obligó a muchas de estas empresas a cerrar y alejó a las compañías mineras transnacionales. Desde 1990, se inició una nueva etapa de la minería peruana. El Perú recibió millones de millones de dólares de inversión extranjera, consolidándose las grandes empresas mineras locales. Se impulsó la minería con la creación de la Ley de la Promoción a la Inversión Minera en 1991. Esto impulsó la privatización de los yacimientos y proyectos que se encontraban en manos del Estado. En la actualidad, la minería representa el 60% de las exportaciones totales del país. Respetar la naturaleza es muy valioso porque nos da todos los recursos necesarios para poder vivir. Sin embargo, a veces abusamos de ella y no la cuidamos, como por ejemplo la contaminación a diario, o también la explotación de los recursos a la cual debemos ponerles un año. El Perú ha tenido momentos gloriosos explotando sus recursos naturales, pero el Estado no debe de olvidarse de la gran responsabilidad que tiene con la naturaleza y con la sociedad. ¿Sabías qué? ¿El carbón, el petróleo, el gas natural, etcétera, provienen de los combustibles fósiles? Se les dice combustibles fósiles porque provienen de la lenta descomposición de cadáveres, plantas y otros organismos que vivieron hace millones de años. Sí, una descomposición de millones de millones de años, hasta obtener los combustibles que nosotros conocemos. Se calcula que el ser humano ha consumido el equivalente a 5 millones de años en procesos de combustibles fósiles. ¡Ahora ya lo sabes! El desarrollo sostenible es importantísimo. Por eso tenemos que tomar conciencia y no explotar la naturaleza. Y ahora te voy a recomendar un cuento súper lindo. El Orax de Dr. Zeus, donde aprenderás a amar la naturaleza con todas sus fuerzas. Y como esta es tan impredecible, ya se está haciendo un poquito tarde, así que mejor yo me voy. Pero antes de eso tienes que darle like a nuestra página de Facebook. Y nos vemos en el próximo programa, solo aquí, por USMPTV Aprende con Todo. Eso fue Tiempo para Aprender del curso de Historia, Geografía y Economía de cuarto y secundaria. ¡Chau! En el próximo programa aprenderemos sobre el agua. ¡No te lo pierdas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!